Bienvenido Kiko, de chico, ¿qué tal aquí malagueño en el Festival de Málaga? Pues muy bien, disfrutando de este pedazo de festival que tenemos en esta tierra increíble como es Málaga, está loco para abajo y ha llegado, esto es un placer, jugar en casa. Un ambiente increíble, ¿eh? Sí, la verdad que Málaga cada vez se vuelca más con el festival y es un placer para todos los compañeros que vienen aquí, la gente aquí arropando en el festival, para mí no es un placer estar aquí. ¿Has podido ver alguna película? No, no he podido ver ninguna, he llegado precisamente hace un ratito de Madrid, que teníamos grabación y no he podido ver ninguna. Cuéntanos sobre proyectos que tengas entre manos. Bueno, de momento estoy ahí con el secreto de Puente Viejo y tenemos secreto para el rato, así que estoy muy feliz, muy bien arropado y contento, feliz y contento. Bueno, pues muchas gracias y que disfrutes de este que es tu festival. Muchísimas gracias a vosotros.